André Carrillo es el que está frente al balón Estamos listos Ojo que ya ha metido el cambio de ritmo de Danilo y pasó por derecha Está jugando por izquierda ahora Brasil para Guimarães Está que el primer, está, 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 está Está, 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 está Yoshi, 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 a ver cómo termina Qué bien la dejaste pasar Paolo, el centro de López Está, está, está Boguel está tronca para la marca, Rafinha El centro ahora de Guimarães Y llegó el primero A ver Va a quedar con bien Los ofensivos de Brasil, no, por mucho tiempo ¡Oh, ahí es Pedro! El fútbol sigue Otra vez Brasil, pero tiene la área Arando arriba Va Neymar, aquí está Neymar Galese Sale Corso, sale llevado A ver si la salida es rápida, aquí está Grimaldo Marquinhos con él, sigue llevado bien Grimaldo ¡Anímate, vaya! Aquí está, vaya ¡Va, torceta! ¡Espulte, torceta! ¡Espulte, y va a ser! Biccola para Brasil Pelota a primer palo ¡Oh! Ya está La pelota se fue del terreno Otra vez Neymar Aquí está Neymar, sigue Neymar Juega hacia adelante Al arco ¡Oh, bien Galese! ¡Espulte! Martíneli, que parte del quitado La marca será de Corso Va Corso a esperar a Martíneli Lleva a sacar el centro ¡Oh, no, no! La pelota se va del terreno A tomar las marcas Aquí está Ney ¡Va, Neymar! Es gol de Brasil Es gol de Brasil La pelota En área Peruana El balón se va del terreno ¡Va, Neymar! La pelota se va del terreno ¡Ay, vea, vea! ¡Se va del terreno! La pelota se va del terreno ¡Horga, vea! ¡Te va del terreno!